Es un bloqueo nariz, ¿no? Es un bloqueo nariz, ¿no? Es un bloqueo nariz, ¿no? ¡Granada, va! ¡Lanzando a granada! ¡Lanzo a un acértex! ¡Me están dando! ¡Chapa asegurada, baja confirmada! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Está un poco lenta, va! ¡Vamos a ver si con ella! ¡Lanzando granada! ¡Está un golpeo nariz, ¡está un golpeo nariz! ¡Lo he estado! ¡El suyo! ¡Cambiando cargador! ¡Sangre fría activada! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Lanzando! ¡Lanzando granada! ¡Granada, va! ¡Voy contigo! ¡Me están disparando! ¡Mierda! ¡Voy contigo! ¡Granada, va! ¡Voy contigo! ¡Mierda, va! ¡Voy contigo! ¡Granada va! ¡Confirmada! ¡Ha bloqueado esta zona! ¡A batido! ¡Pasa confirmada! UAV a la espera. ¡Recargando! ¡Fantasma! ¡Me han dado! ¡Muerto confirmado! ¡Munición aquí! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡Granada va! ¡Ataque de mortero listo! ¡Apocho de mortero en camino! Recibido. Ataque de mortero inminente. ¡Venos en el equipo... ¡Aplausos! ¡Venos en alerta dos! ¡Venos en alerta dos! ¡Aplausos! 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 Está sobre la zona. Ningún impacto. Hemos fallado. Lleváis media misión completada. Ataque de mortero listo para ataque. Chapa asegurada baja confirmada. Atención. El UAV abandona la zona. Solicito. 6. Lanzado. Cambiando. De acuerdo. Ataque de mortero en marzo. No bomba hostil activo. Impacto. Sin bajas. Mina de racimo colocada. Lanzando granada. Granada va. Fin. No bomba. Abatido. Nuestro UAV está sobre la zona Llega ataque de mortero aliado ¡Gracias! ¡Gracias! Confirmada ¡Granada! ¡Granada! ¡Lanzando granada! ¡Descubro la retaguardia! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzo a una semte! 1-1, solicito reconocimiento ahí Recibido, UAV en línea y sobrevolando la zona Estamos avanzando, seguid presionando Apoyo de mortero en camino Entendido, ataque de mortero en camino Zona de lanzamiento marcada, atendido Recibido, el paquete de ayuda va a tu ubicación Último minuto Unión aquí UAV preparado UAV aviado en posición UAV en línea y sobrevolando Descubro la retaguardia Muy bien Un segundo Un segundo Un segundo vamos a desbloquear un camuflaje vamos a ponérselo por lo menos llevamos algo vamos a poner de 40 ya se va viendo el arma ya la semana que viene iremos subiendo de lo que viene siendo el modo historia que todavía no lo he jugado por cierto no lo he llegado a jugar todavía así que imagino que que tocará de hacerlo si yo te cubro no lo he jugado ay estaba escuchando los pasos no se ve si esta viviendo de la casa donde estaba yo ¡Lanzando! ¡Está en alto! ¡A cubierto! ¡Vamos en cabeza! ¡O AV aliado en línea! ¡Vaios enemigos! ¡Wow! ¡Vaya tirado! ¡Cómo obligaste hoy! ¡Granada va! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Recargando! ¡Ajá, pero ya no vamos en cabeza! ¡Ajá, pero ya no vamos en cabeza! ¡Lanzando! ¡Lanzando granada! ¡Hero enemigo lanzado! ¡No, esto no va a ser así! ¡Sangre fría! ¡Granada va! ¡La ventaja es nuestra! ¡Lanzando granada! ¡Le cubro la retaguardia! ¡Lanzando granada! ¡El enemigo va en cabeza! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Buah! ¡A la madre ha dado por no dar un tiro, tío! ¡A la madre ha dado por no dar un tiro, tío! ¡A la madre ha dado por no dar ningún tiro, tío! ¡A la madre ha dado por no dar ningún tiro, tío! ¡Cambiando cargador! ¡A la madre ha dado por no dar un tiro... ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! UAV de respuesta aliado en posición! UAV aliado en posición. UAV aliado en posición. ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡A tus seis! ¡Granado dos! ¡El enemigo gana terreno! ¡Haced los retro... ¡Cambiando cargador! ¡Lanzando granada! ¡Último cargador! ¡Estoy en contacto! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Granado va! ¡Lanzando granada! ¡No matar bien a uno ni a otro! ¡Estaban los dos clarísimos! ¡Estaban los dos clarísimos tío! ¡Pero clarísimo! ¡Viene matar ninguno ni a otro! ¡No puedo acceder! ¡No puedo acceder! ¡No puedo acceder! ¡Mirá! ¡Mirá tenemos una propiedad! Cegadora lanzada Lo que pasa es que no garante O A V de respuesta enemigo activo Cambiando cargador Descubro la retaguardia Lanzando granada Granada va Enemigos avisados Enemigo abatido Cambiando cargador Granada va Lanzando granada Solicito el vuelo de reconocimiento Disparar Disparar O A V enemigo encima O A V enemigo encima Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Lanzando granada Subtex Subtex Cegadora lanzada Bueno no está mal No está mal No está mal No está mal Voy a darle No es practicio Y no es la tercera Paz La culeta me gusta Con las balas Y la empañadura También se la pondré Va bastante Bastante No Dominio El enemigo está tomando bravo Contacto Si es que mi equipo se ha quedado atrás No se porque se queda siempre atrás Son unos pagados Que la nada va Seguro que hay algunos escondidos por ahí Seguro que hay algunos escondidos Pues va Está ahí el tío Está ahí tío Está ahí Estamos tomando alfa Objetivo alfa asegurado Vamos a perder Vamos a perder El enemigo tiene todos los objetivos contraatacad, asegurando objetivo Charlie A tus 6 Charly asegurado Granada va Asegurando objetivo bravo Asegurando objetivo Lanzando, cambiando cargador Las y las Alfa asegurado El enemigo toma a Charly Granada va Bien dado Tenemos todos los objetivos No los perdáis Estamos perdiendo a Charly El enemigo está asegurando bravo No me falta ya un poco más de sensibilidad Objetivo bravo perdido El enemigo toma a Charly Me he subido un puntito más Al 8 Y al 8 Estamos perdiendo a Charly Perdimos Charly Seguramente me falta un poco más de sensibilidad Sangre fría activa Asegurando Charly Granada El enemigo controla dos objetivos Objetivo Charly asegurado El enemigo está asegurando alfa Estamos tomando bravo El enemigo está asegurando Charly Objetivo alfa perdido Recuperadlo Te cubro la Lanzando granada Esa es más rápido ahí Estamos tomando alfa El enemigo tiene bravo Asegurando bravo El enemigo toma a Charly El enemigo toma a Charly El enemigo toma a Charly ¡Alejando una granada! Tiene bombardero Seguroso al lado UAV enemigo activo Víctor aliado en posición. Asegurando alfa. Franco tirador eliminado. Los objetos asegurados. Controlamos todos los objetivos asegurados. Objetivo Charlie perdido. Recuperando. Con pull-up. Sola desplegada. Contexto enemigo. Estamos perdiendo Bravo. Hemos perdido Bravo. 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 Mal limpiado. El enemigo está tomando arma. El enemigo tiene dos objetivos capturados. El enemigo tiene dos objetivos capturados. Controlamos, Charly. ¡Lanzando granada! ¡Muy tranquilo, colega! ¡Granada! Estamos tomando a Charly. Estamos perdiendo alfa. Asegurando objetivo bravo. El enemigo está tomando alfa. El enemigo tiene Charly. No tenemos ningún objetivo. Llevamos la mitad perdida. ¡Lanzando granada! ¡Granada! ¡Va! Estamos tomando a Charly. Asegurando... Vamos a subir un poquito más. ¡Lanzando objetivo alfa! ¡Que con la AK! ¡Recargando! ¡Controlamos alfa! ¡Granada! Con la AK me hace falta más murida. Estamos perdiendo a Charly. ¡Lanzando granada! El enemigo está asegurando a Charly. UAV hostil en la zona. ¡Granada va! Estamos perdiendo a Charly. ¡Lanzando granada! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Cambiando cargador! ¡Estamos tomando bravo! UAV aliado en línea. ¡Controlamos bravo! ¡Me está entrando! UAV enemigo en el fin. ¡Lancando granada! Centinela aliada desplegada. Objetivo grabo perdido. Recuperadlo. ¡Munición aquí! ¡Granada va! ¡Lancando granada! Asegurando objetivo. Asegurando brabo. El enemigo controla dos objetivos. ¡A tus seis! ¡UaVe oscila en la zona! ¡Me estoy cargando! ¡Nuestro UAVe está sobre la zona! ¡Ay! Lo he visto en el mapa, tío. ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Asegurando Charlie! ¡Necesito munición! ¡Lanzando granada! ¡Mirre de ayuda aliado! ¡Zona marcada! ¡Entrega en camino! ¡Todos los objetivos asegurados! ¡Defenedlos! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡El enemigo está asegurando alfa! ¡Para! ¡El enemigo está asegurando brabo! ¡Hemos perdido alfa! ¡Lanzando granada! ¡Ataque aéreo aliado en zona! ¡Estamos tomando a la zona! ¡Lanzando brabo! ¡Lanzando cargador! ¡Lanzando cargador! ¡Perdimos Charlie! ¡UAVe enemigo activo! ¡Bandido! ¡Lanzando granada! ¡UAV enemigo encima! ¡Granada va! ¡Estamos tomando alfa! ¡Está tomando alfa! ¡El enemigo ha tomado dos objetivos! ¡Asegurando objetivo brabo! ¡Bandido brabo! ¡Bandido brabo! ¡Bandido brabo asegurado! ¡Asegurado! ¡El falso es un feo mío! ¡Bandido! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡No los perd... ¡Objetivo alfa perdido! ¡Recuperar tu AV enemigo activo! ¡Está tomando brabo! ¡Está tomando brabo! ¡Están matacando! ¡Granada! ¡Brabo asegurado! ¡Estamos perdiendo brabo! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Objetivo brabo perdido! ¡Recuperadlo! ¡Atengo granada! ¡UAV hostil en la zona! ¡Han abatido alfa! ¡Asegurando objetivo brabo! ¡Ay! ¡Qué láctima, tío! ¡Misión fallida! ¡Qué láctima! ¡Estábamos a punto de... ...de remontar la partida, tío! ¡С entre cale! ¡Bütz y cefru! ¡Aaa! ¡Incípio ballad! ¡Nosете! ¡Büieten a otros clientes! ¡Bünenちale! ¡Güílile! ¡Ajá! ¡Nosé! ¡Bûle um estuía! ¡Gracias! 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 Vuelo por equipos. ¡Clegadora lanzada! ¡Lanzo una carga perforadora! ¡Estoy recargando! ¡Te he visto! ¡Te he visto, jefe! ¡Va una granada cegadora! ¡Cargando! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Cambio de cargador! ¡Ey! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Samos! ¡Feliciendo! ¡Ay, mordado! ¡Ah! ¡No fue la carga que el forador! ¡Santa fría! ¡El enemigo se aproxima! ¡Están dando! ¡Están dando! ¡Av! ¡Enemigo! ¡Av! ¡Enemigo! ¡Av! ¡Enemigo! ¡Av! ¡Enemigo! ¡Av! ¡Majando! ¡Mina de racimos til la esquiva! ¡Cargando! UAV enemigo activo ¡Cambio de cargador! Aún no os desharéis de mí ¡Lanzando granada! No sabía, tío Que el momento que me meto para adentro Me viene uno por la espalda Seguro Uno menos Estoy recargando Venga, hombre, si te dan la pierna, ¿no? ¡Cegadora lanzada! ¡Lanzo una carga perforadora! ¡Cuidado al disparar! ¡Lanzando! 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 Estoy contigo. Cambio el cargador. Dejo munición aquí. ¡Va una granada cegadora! ¡Arroja una carga perforadora! ¡Va una granada cegadora! La misión ya va por la mitad. ¡Completadla! ¡Ya nos vamos, hein! ¡Viene un misil de crucero hostil! ¡Elemento por delante! ¡Cegadora lanzada! ¡Lanzo una carga perforadora! ¡Va una granada cegadora! ¡Llevamos la delantera! ¡Arroja una carga perforadora! ¡Va una granada cegadora! ¡Llevamos la granada cegadora! ¡Llevamos la granada! ¡Llevamos la granada! ¡El enemigo! UAV enemigo activo. ¡El liderazgo es nuestro! ¡Aguanta! Solicito un vuelo de reconocimiento. UAV sobrevolando la zona. Reconocimiento activo. ¡Lanzo un aval! ¡Cargando! ¡Cargando! Eliminado. ¡Vito el aliado entrando en sector! UAV sin combustible. Volvemos a la base. ¡Legadora lanzada! ¡Nos 20 segundos! ¡Me están dando! ¡Tengo visual de... Te estás disparando a aliados Estoy contigo Quedan 30 segundos Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido, UAV en posición Vamos a despedir este directo con una victoria guapísima Ha estado muy bien, pero que muy guapa Creo que me ha hecho una buena partida Y creo que nos vamos a despedir ya de directo Llevamos 3 horas y 5 minutos Si he hecho una buena partida Y encima yo creo que ya me puedo hacer el prestigio Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí Ahora si me lo he hecho Vale, ya está Ya le podemos dar una vuelta Vamos a irnos de aquí Así que pues no la gente Vamos a dejar este directo aquí Y mañana haremos otro Y ya hasta el viernes Vale Gracias Nos vemos Hasta luego Chau Gracias.